¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Vida Verde, programa que tiene como finalidad presentar de manera educativa el grandioso reino vegetal, sus características y curiosidades. En esta oportunidad conoceremos un grupo muy especial, las Inosperpas, menos conocidas como Pinotitas. Estas son plantas que han existido en vuestro planeta desde hace mucho tiempo, incluso algunas son consideradas fósiles que vienes. Seguramente, Douglas, algunos de nuestros espectadores han visto unos de estos representantes en algún ambiente natural, en un parque o en una plaza. O en su casa, Karen. ¿Sabes de quién te hablamos? ¿Del vino? Así es, Karen. Sin más preámbulos, vamos a disfrutar de este programa dedicado a las Inospermas. La palabra Inosperma viene del latín Inospermae, y significa Himnos, desnuda y Inospermae, semilla, es decir, semilla al desnudo, lo que hace referencia a la carencia de una membrana que protege las semillas de esta planta. A diferencia de sus primas cercanas, las Inospermas, que sí la poseen, y se denomina fruto. Las Inospermas presentan Silema y Floema, lo que las capacita para poseer un verdadero sistema de transporte interno. Son plantas leñosas, muy ramificadas. Poseen hojas, casi siempre perennes, reducidas y de diferentes formas, en abanico, aguja y escamas. Sus estructuras reproductivas se conocen como estróbilos, los cuales tienen forma de cono, y son de dos tipos, masculinos o macroesporofitos, y femenino o megaesporofito. La polinización y dispersión de semilla es generalmente por el viento. Habitan diversos ecosistemas, desde cálidos desiertos hasta zonas de nieves perpetuas. Existen diversos investigadores que han tratado de clasificar de forma ordenada los representantes de este grupo vegetal, entre ellos el botánico Arthur Cronkis, el cual agrupa las Inospermas en la división Pinofita, que a su vez las subdivide en tres subdivisiones, las cuales son Cicadicae, Neticae, Pinicae, y estudios recientes incluyen algunas fósiles, la Prohignospermóxida. Nuestro tipo de producción se dirigió a una zona natural, exactamente en Niguay, el Caballar, donde se encuentra una amplia plantación de pinos, que son el escenario ideal para conocer y comprender estas asombrosas plantas. Vamos a conocernos. Nuestro tipo de producción Nuestro tipo de producción Gracias por ver el video. Nos encontramos en el campamento Jiraquito. Este hermoso lugar se encuentra enclavado en una de las montañas de Nirgua del estado Yaracuy. Aquí el equipo de vida verde se trasladó para describir características de un maravilloso grupo vegetal, como son las pinofitas. En este campamento existen aproximadamente 180.000 pinos, que tienen más de 80 años en este lugar, y además de ello ofrecen una maravillosa vista natural. ¡Gracias! Dentro de las características reproductivas de este grupo vegetal, nos encontramos con el llamado cono o estróbilo. Esta es una inflorescencia que está compuesta por brácteas lignificadas, y que esta se distingue tanto por su tamaño como por su ubicación en la rama. Como pueden observar, el cono femenino se encuentra ubicado en la parte central de la rama y con una disposición hacia abajo. También él es de tamaño más grande. Por otra parte, nos encontramos con el cono masculino. Él se encuentra ubicado en la parte del ápice de la rama. Él está formando pequeños grupos y es de menor tamaño. División Pinofita Subdivisión Pinicae Familia Coniferal Comprenden 50 géneros con unas 550 especies distribuidas ampliamente en todos los continentes. La mayoría son árboles grandes, muy ramificados, generalmente con un tronco principal y ramas subordinadas. El sistema radical es ramificado y frecuentemente se encuentran asociados con micorriza. Todos los órganos de estas plantas presentan abundantes conductos secretores de resina. La mayor parte de estas especies son monoicas, con estructuras reproductivas femeninas y masculinas en el mismo individuo. Con respecto a su reproducción, algunos autores consideran que poseen flores estrobiliformes, dignificadas, es decir, en forma de piña y de consistencia leñosa. Sin embargo, al no poseer ovario, otros botánicos no las consideran flores, por cuanto no forman un verdadero fruto. Existen detalles mínimos que son asombrosos en las plantas. Para ello debemos hacer uso de instrumentos adecuados, como el microscopio o la lupa. En esta sesión conoceremos a nivel microscópico algunas de sus estructuras que son características de este grupo vegetal. A continuación, en el laboratorio. En esta oportunidad destacaremos características morfológicas de tres especies de pinos diferentes. Especialmente destacaremos la hoja. En primer lugar, tenemos al género pinos. Como lo pueden ver, es de forma de brosa. ¿Sí? Esto es gracias a la forma de su hoja. Su hoja se asemeja a la forma de una aguja. La misma es de tipo acicular. Ahora bien, su hoja se encuentra incrustada en la gama en grupos de tres. Me ama. En segundo lugar, tenemos al género araucalia. Su consistencia es un poco duro. Y sus hojas son de tipo glaciolar, guiñal. Pasamos al siguiente y tenemos al género cupresos. El género cupresos presenta hojas de tipo ecuamolosa. Estas estructuras que pueden observar acá son denominadas estrólogos femeninos. Su hoja tiene forma a las escamas del pescado. Y no se puede detallar a simple vista, sino hasta cuando lo veamos en la lupa estereoscópica. Ahora bien, vamos a ver sus hojas en la lupa estereoscópica. Acompáñenme. Como se puede observar, las hojas de este representante tienen forma de escamas, es decir, escuamiformes, muy parecidas a las escamas de un pez, dispuestas unas encima de otras. A continuación, detallaremos a nivel microcópico las estructuras sexuales del clino. Recordemos que son estrobiliformes, es decir, en forma de cono. Acá podemos observar el cono masculino, que es de tamaño más pequeño, en comparación con el femenino, que es de tamaño más grande, y en esta oportunidad se encuentra maduro. En contra de ello, revela su estructura, la cual examinarémos a continuación. El estrovilo masculino posee un eje central sobre el cual se insertan escamas denominadas microesporófilas, cada una con un microesporáneo, dentro del cual se desarrollan numerosos granos de polen. El polen presenta dos sacos aéreos, que permite que flote y pueda desplazarse por el viento hacia el cono femenino, garantizando así la fecundación del óvulo. El estrovilo femenino presenta un eje con escamas llamadas microesporófilas, insertas a lo largo de él, en forma espiralada. Cada microesporófila posee en su base dos óvulos, los cuales después de la fecundación se convertirán en semillas. Las semillas son aladas, y cuando el estrovilo femenino está maduro, se abren sus brácteas y se liberan. De esta manera, el viento arrastra las semillas y las deposita en otro sustrato, para así continuar con una nueva generación. Tienes que resaltar que estas plantas, como los pinos, tienen cierto valor industrial, ya que su madera es utilizada para la elaboración de diversos muebles y fibras de papel. Aparte, su resina es utilizada para la elaboración de diversos productos químicos, como lo son los armazones. Un detalle muy curioso, el que se vivió más los negros, y que mayor tamaño alcanza, pertenece a este grupo de plantas. Estamos hablando de la cecoya. Este es un árbol que puede crecer hasta 100 metros, y se ha confirmado que estos tipos de árboles pueden vivir hasta 3.500 años. ¡Qué curioso, ¿verdad? Hasta aquí llegamos por el día de hoy en tu programa, Vida Verde. Esperamos que hayas aprendido y disfrutado mucho más sobre este grupo de plantas tan fascinantes. Así es, recuerda preservar la naturaleza y conocer la profundidad. Lo que se conoce se cuida, por lo tanto, se preserva. Nos veremos nuevamente en otra oportunidad en tu programa, Vida Verde. Vida Verde Vida Verde Vida Verde Vida Verde